Ay, me quiero morir, chamiga. Anoche tuve con un tipejo que yo conocí hace un poco tiempo, ¿verdad? Yo estaba en una esa noche con zanja inundada y estancada después de una fuerte lluvia de más de 300 milímetros. Con urgencia de cualquier rescatista que a mí me salve de ese tsunami de calentura que recorría toda mi cuerpo. Y ahí fue que yo lo llamé a él. La verdad que yo ni me acuerdo su nombre porque yo lo tengo agendado como Tipejo 7 hermosa corneta. Yo lo agendo así para tener alguna referencia, ¿verdad? En realidad yo primero pensé en llamar al Tipejo 3 arrollado primaveral o al Tipejo 21 cíclope sentimental o de última llamarlo al Tipejo 74 culebra colorada. Pero sin duda nomás yo me quedé con el Tipejo 7. Encima revoluda yo casi le mando mensaje al Tipejo 6 salchichica. Ay, me iba a morir. Por suerte yo me di cuenta a tiempo. Y así fue. Uf, qué momento fogoso pasamos, por Dios. Qué manera de darle el gusto a mi cuerpo y bombear con fuerza a mi cachipelona. Ay, qué linda, tierna y masoquista noche estábamos pasando. Y justo en ese momento tan placentero de intercambio brusco de fluido con ritmo salvaje y bestial me dice al oído. Te amo. Te juro que sentí un secador de pelo a máxima velocidad en mi felpúa. Yo seguía concentrada tratando de disimular ese asqueroso e incómodo momento y el estupio vuelve a decirme al oído. Te amo. Qué Tipejo imbécil. En ese instante se me deshidrató la babosa. Y los músculos de mi cotorra hicieron una contracción involuntaria expulsando su socochoco para afuera. ¡Teracores! Qué manera de arruinarme el momento, ¿verdad? Obviamente le miro y le digo. ¿Vos soy idiota? ¿Quién mierda está buscando amor acá, Tipejo 7 hermosa corneta? Yo solamente quería un tirito con tus huesos, sin sentimientos, boca cerrada y a su casa hasta próximo aviso. Estúpido. Así que ahora mierda, hace algo para revivir a la cotorra. Empezá, no sé, con respiración boca a boca, entonces te mantén callado. Y guarda con que se te quiera escapar de nuevo un te amo. Porque ahí nomás yo te hago una tijera con mi aductor eternoso y te rompo el cuello por bobeta y sentimental. Yo quiero acción, mierda. Acción. ¡Nada de mariconia!